La sangre La sangre lleva el oxígeno hasta las células de los tejidos donde cederá ese oxígeno con lo que la sangre que vuelve de nuevo hacia los pulmones estará poco oxigenada. Dentro de los pulmones se produce el intercambio gaseoso en el cual se suministra oxígeno a la sangre durante la inspiración y se elimina dióxido de carbono desde la sangre con la expiración. Este proceso tiene lugar principalmente a nivel de los alveolos pulmonares siendo el proceso totalmente dependiente del mantenimiento de presiones parciales de gas favorables para una adecuada difusión de oxígeno y CO2. Una vez en los tejidos el oxígeno es utilizado por las células para la producción de ATP principalmente a través de un metabolismo aeróbico. El consumo de oxígeno, VO2, es la cantidad de oxígeno utilizado por un sujeto durante un minuto. Este consumo de oxígeno dependerá de la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante la ventilación, de la cantidad de oxígeno extraída del aire en los alveolos, del volumen de sangre que bombea el corazón y de la capacidad de los tejidos para la extracción de oxígeno de la sangre. La oxidación de alimentos como carbohidratos, lípidos o proteínas produce dióxido de carbono y agua y libera una energía que será química y térmica. La energía química es utilizada por las células de los tejidos obteniéndose adenosintriforfato o ATP, un compuesto que contiene enlaces de alta energía que la célula romperá más adelante liberándose energía que utilizará la célula para llevar a cabo algunos trabajos como secreción o contracción. La tasa metabólica es la cantidad de energía liberada por unidad de tiempo. La cantidad de calor medido en kilocalorías liberado durante la oxidación de un alimento será directamente proporcional a la energía contenida en dicho alimento y al volumen de oxígeno necesario para la oxidación completa. La tasa metabólica se calcula utilizando bien una técnica de calorimetría directa en la cual se mide la cantidad de calor emitido por el cuerpo o principalmente mediante calorimetría indirecta en la cual se calcula el volumen de oxígeno consumido por el organismo durante un breve periodo de tiempo. En la oxidación de los alimentos hemos señalado que se obtiene CO2, agua y también energía. La oxidación de un mol de glucosa necesitaría de 6 moles de oxígeno y produce 673 kilocalorías. La oxidación completa de un mol de glucosa producirá 5,01 kilocalorías por cada litro de oxígeno consumido. No obstante, el cuerpo humano está oxidando continuamente una mezcla de carbohidratos, proteínas y lípidos de manera que basándonos en una utilización media de los tres alimentos, la liberación promedio de energía sería de unos 4,825 kilocalorías por cada litro de oxígeno consumido. La tasa metabólica basal sería el metabolismo medido en un conjunto de condiciones basales estándar. Primero, el sujeto no ingiere alimentos durante al menos 12 horas antes de la prueba, el sujeto estará mental y físicamente relajado, la temperatura del sujeto será normal y la temperatura ambiente estará entre 18 y 26 grados centígrados. Usando una técnica de calorimetría indirecta obtendremos unos valores de consumo de oxígeno que utilizaremos para el cálculo de la tasa metabólica con la siguiente fórmula, en la cual multiplicamos el consumo de oxígeno, VO2 por 60 y por esos 4,825 kilocalorías y lo dividimos todo entre el área de superficie corporal de ese suelo. Los objetivos de la práctica serán obtención de los valores de tasa metabólica basal de un sujeto tranquilo, comparación de estos valores con los de tasa metabólica basal estandarizada y finalmente obtención de la tasa metabólica durante y después de una actividad física y comparación con los valores basales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.